¡Nueva partida de Smade! ¡Vamos! ¡Clan a Pots! En la TV nos toca jugar contra una heal y voy a hacer lo que no debo hacer Voy a dejarme ganar incluso más que el otro día con Nost Posidon Creo que 4 kills en contra será suficiente como para que sea una paliza Y voy a intentar remontar eso Y voy a hacerlo pues intentando dar el espectáculo en lugar de quedarme en torres Vamos a luchar contra ella de forma inútil y despiadada De una manera que parezca que soy malo sin más No que estoy esperando tiempo a que pase algo No, vamos a jugar a morir Que esa va a ser una buena estrategia Si hace falta incluso un momento debajo de su torre Para que las cosas sucedan cuanto antes, no tener que estar esperando Y que la remontada sea rapidita Lo único que sí que intentar es que no me tire la torre y el Fenix cuanto antes Porque imaginaos que estoy con también de fuego, minuto 5 de partida No, eso ya sí que no me remonto, da igual Porque no es que me mate ella, es que me mata a los minions Así que eso sí que no Vamos a ir por la izquierda Habitualmente yo voy por la derecha para pillar a los minions de frente Y poder limpiar, genial Incluso ir a robar el red Bueno, a robar el red aquí se lo está haciendo Como veis aquí ya están descolocados Y bueno, parece que lo hago mal Pero sí, lo hago como puedo, lo intento Vale, le ha muerto tiempo para que haga algo Vamos a ir a ver dónde está Y en principio no quiero matarla aquí Vale, vale, me ataca, me ataca Bien, eso está bien, eso está bien Es una persona que sabe lo que hace Parece que sabe manejar gel Está agresiva, bien, 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 genial Que está agresiva es lo mejor que puede pasar Para que las cosas sucedan cuanto antes Vale, 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 vale Aguantamos bien Si puede ser Me voy a intentar dejar matar después de limpiar los minions Porque lo que digo, no quiero perder la torre Y es que aquí, fijaos, la puedo matar Voy a fallar la explosión Si no muero por uno, fallo la explosión Vale, pues fallamos la explosión Madre mía, si es que la puedo matar ¿La mato? ¿Se muere? No quiero, pero es que está tan, 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 tan Madre, no se muere O sea, está jugando Bueno, es agresivo Agresivo tonturo La tiro un 1 con un 2 Y yo creo que se muere, eh Bueno, si la matamos una vez Luego me dejo matar, no pasa nada A ver, muere Está muerto Está a punto de morir yo por la torre En fin En fin Vale, vamos a comprar más Porque no tengo para comprarme los stats Vamos a ir todo full damage Si acaso, luego después Si veo que se pone muy costa arriba Porque 4 kills en contra Pues yo creo que bastante ya, ¿no? No son 2, son 4 Es el doble Así que si acaso Compraremos uno de defensa mágica Que será la pestilencia Para evitar que se cure Porque no es cuestión de que se cure Es que se cura muchísimo Y es muy pesada Así que vamos a evitar eso En la medida de lo posible Y bueno, a ver si ya viene la primera kill Que venga o algo Ven pa' camoza Si no, ocupo ahí nada Vale, me pega Vale Se puede salir ahí fácil Pega un poquito más, por favor No te vayas, pega a mí Madre mía A ver Vamos a fallar el 3 aquí ahora Que parezca que soy malo Pero bueno Vale, ahora sí me mata, ¿no? Ahora sí, ahora sí Vale, perfecto Joder Intenta hacerlo lo mejor posible Para morir con dignidad Pero ha costado Vale, venimos por primera vez Compramos ya el Bucostud Sería más rápido Meterme debajo de la torre Y morir, lo sé O estarme quieto y morir, lo sé Pero la cosa es que Piensen, el rival Que estoy jugando bien Todo lo bien que sé Y que soy malo Y ya está Me van a muro porque soy malo No porque me estoy dejando matar Esa es la idea Porque no vería yo mucha gracia A que esté luchando contra alguien Que se meta debajo con tu torre Y se muera todo el rato solo Eso no le veo la gracia, la verdad Vale A ver, ven aquí, Gel A ver Yo creo que Gel Además de que es un personaje Que me gusta Y que tiene mucho potencial En él le pega bastante Pega bastante Así que va a tenerlo Sencillo el destruirme Además que no me he comprado nada de vida Y tengo poquísima vida En tres skills Estoy muerto Pero muertísimo, vamos Yo intento castigar Todo lo que puedo No te despistes Que aquí estoy Pero mira Dos bombazos de la torre Y ya me he puesto a punto de caramelo Vamos a hacer como que nos curamos Me está persiguiendo Me voy a dejar matar por aquí ahora Atácame Atácame Vale, aquí está Ha fallado Ahora sí, vale No sé si le queda Por segunda vez Vale Bien No hay problema Solamente Creo que vienen minions En contra Sí Viene ahí una leada Estoy perdiendo ya experiencia Y oro Bueno Está dentro de los planes Que vayamos por debajo Imagino que con cuatro kills En contra Al final iremos unos tres niveles Por debajo Que va a ser bastante Mira me ha robado el blue Esta no es como Posidon Esta sabe lo que hace Así que Cuidado Cuidado que pierdo Cuando hacer el tonto Pierdo, ya verás Vamos a limpiar Para hacer los stats Del book stud Porque luego Cuando quiera pelear en serio Me va a hacer falta Y mucho No sé comprarme El warlock stats O ir por Isolation Quizás Isolation de último Porque claro Si lo compro ahora Pues se lo voy a poner Muy difícil Y no, no Ahora tiene que ser fácil Para que yo pierda 500 veces Y ya va Con el bankrof Para recuperar más vida Como si ya se cura Poco por sí misma Pues más vida Venga No sé dónde está Vale Está por el fondo Ok Vamos a hacer más stats Vamos a quedarnos Por aquí Cerquita Para que nos pueda impactar Uy Se tira por mí Se tira por mí Eso está muy bien Venga tío Que se lo doy un paso para atrás Lanzame una bolaza de esas Ahí está Perfecto Vamos a Hacer como que la damos aquí Pero vamos a fallar por mucho Y ahora voy a tirar la ulti Con margen Para que ella pueda activarla Vale Ahí la puedes Ahí se puede escapar Incluso se podría matar Si sí Estoy mortísimo Aquí ya Estoy mortísimo Hay un Vale No le queda por tercera vez Cuidado Que este es un 0-3 En muy early En la partida Cuidado Cuidado Porque mejor esto Ya llega un momento Que no lo puedo remontar Porque es gel O sea No es cualquier pique No es gel Cuidado Y hasta un momento crudo Pero igualmente Hemos dicho 4-0 No sé si 5-0 Bueno a lo mejor Después del 4-0 Viene el 5-0 Porque ya está muy por encima Y directamente me lo como Y ya está Me tira dos skills Y me destruye Pues puede ser Puede ser A ver Una kill más gratis Sí Dos No se lo tendría que pensar La sigo quitando bastante La verdad Me tiene muy fácil Matarme Porque es que no tengo nada de vida Pero tampoco Quiero quedarme ahí A que me pegue Esto no me lo quiero hacer Así que vamos a fallarlo Vale Gastamos un poco de maná Hacemos el paripé Si se estará haciendo el red Imagino Porque tiene tiempo Vamos Tiene tiempo para hacérselo 50 veces Pero un poquito A que salga Vale Ya sale Así que limpiamos Para que no me tire la torre Vale Vale Podríamos ser remontada Sin fenix Con miión de fuego En contra Sí Pero De verdad Que no limpio Miión de fuego Ni de coña Así que no podemos hacer eso Me digo A que me tire la torre En sí Pero ya el fenix Lo vería más complicado Si estamos en niveles 15 O así Si que ya lo limpio bien Y me puedo ocupar más o menos de ella Incluso si me tengo que estar abajo Del titán metido Lo hago Sin problema Pero los míos de fuego Serían un problema Bastante grande Vale Esto va a salir Enseguida Yo creo Según mis cálculos Debería salir pronto Sal, sal, sal Bufo 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 Ahí está Perfecto Si es buen jugador Lo tendrá timeado Y vendrá por ello A ver Mira ahí está Pues sí Estamos con un buen jugador Vale Bien Bien Cuanto mejor jugador sea Mejor Más interesante va a ser esto Vamos a fallar 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 Y nos puede matar aquí 100% Mátame Ahí está Vale Pues casi se muere ella Porque le he dejado a la ulti ahí Y bien Ya estamos 4-0 Esto ya es una paliza En toda regla 4-0 Minuto 7 y medio de partida Paliza Paliza Vamos a ir ya Comprando cosas interesantes Para ganar la partida Al final Vamos a comprar Divini Ruin Para evitar que se cure tantísimo Cortar sus healings No sé todavía Si comprame Pestinencia Sí o no No sé Tengo ahí dudas Me tiene a la torre A punto de caramelo Y La regalo una quinta muerte ¿Qué pensáis? Una quinta muerte sería Remontable O sería demasiado ya Creo que sí Vamos a darle una quinta muerte Sí Vamos a jugárnosla Porque estamos con la poats Mejor si estuviera con otro pick Más extraño Pues mira Si no No se ha regalado ni de coña Pero es que con la poats Me siento bien Me siento poderoso Así que Bueno Vamos a regalársela A ver que pasa Esto es lo típico Que aquí ya no lo remonto Ni de coña Y esto no lo veis Nunca Pero nunca Vale Me revienta Pero Revienta No un poquito Sino mucho Y cuando digo mucho Quiero decir que es que me mata Que es lo que queremos Que nos mate Sí Pero es que ya es exagerado Porque con el 2 Encima me baja las situaciones Que como no tengo Pues me baja las situaciones Base del personaje Y es todo daño bruto Daño real Todo lo que me mete Vale Vamos a hacer Los últimos stats Para terminar el otro stud Vamos a darle un poquito de guerra De que vea que me estoy defendiendo Como gato a panza arriba Y luego nos dejamos ya vencer Por quinta vez Que ahí ya Imagino que me va a tirar la torre En cuanto que me gane esa vez Así que ya la siguiente Tenemos que defender ya Al fénix a muerte Tenemos que hacer la remontada Y bueno A ver A ver si somos capaces Porque ya te digo Que como empieza ahora mismo A pelear contra ella De tú a tú Me gana Me gana Da igual que juegue bien Que juegue mal A ver si juego muy 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 bien A lo mejor si la gano Pero ahora mismo Necesitaría un poquito de tiempo Para recuperar lo perdido Porque me revienta Me revienta Sobre todo Un poquito de vida Algo de defensa Para aguantar los golpes Esto se lo va a hacer Va súper rápido Ya es que pega muy fuerte Vale Vamos a aguantar Una holada de minions Si acaso dos Y la tercera morimos Y ya desde ahí Pues venga Atacamos La otra vez con pose y dos Más o menos Me puse serio Bueno cuando me cabreo Me puse serio Un minuto 15 de partida Más o menos fue creo Y aquí va a ser Pues por el 10 Más o menos No vamos a esperar 5 minutos más Para que haya accionantes Y venga Compramos Tiene y ruin Esto ya la va a fastidiar bastante La vamos a quitar Gran parte de su potencial Que es el de curarse Aunque se siga moviendo rápido Y incluso se puede quitar El pequeño stun del 3 Si se cura Si echa la inmunidad Si quita el stun Así que bueno Sigue teniendo bastante ventaja Aunque también tiene el inconveniente De que yo sea Puat Si esté contra ella Vale Una oleada Limpiamos Dos oleadas Morimos Así más o menos A ver Me ataca Perfecto Que me reviente Es perfecto Vale Ya hemos gastado Ahí lo tonto Todas las skills Esperamos una más O mejor O mejor es que no me da tiempo Ni hay que esperar Me revienta Vale Hacemos como que nos curamos Vamos a intentar limpiar esta Y me vamos a la siguiente O mejor no me da tiempo En serio A ver Como he tirado A ver que tal Guau Ya está Venga ya Aquí me liquida Limpiamos esto Para que no me tire el fénix Y adiós Ahí está Vale Pues 0-5 Este es el máximo Que voy a darle Porque ya más No 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 A lo mejor en el canal Se han visto veces Que a lo mejor iba perdiendo Yo que sé 1-8 Incluso creo que una vez Fue 0-10 Y terminé ganando la partida Pero No No Es una gel Cuidado Cuidado Que llenen los juegos Tan a menudo No soy tan Bueno A lo mejor nunca ha sido bueno Vale Pero nunca No soy tan jugador Como era antes Así que Tengo La práctica Oxidada totalmente Y no quiero liarla Vamos a jugar ya bien Tenemos Un poquito de defensa mágica Que es insuficiente totalmente Así que me la compro Mejor Tier 2 Y ahí es de aquí A por ella A por ella Que no va a poder ser Porque tengo que recuperar Un poco El nivel Pero ya Vamos a jugar en serio Vamos a defendernos Vamos a atacarla Y vamos a destruirla A ver A ver A ver Que podemos hacer Será remontable Este 05 Pues no lo sé De momento Vamos a colocar por aquí Un ward Porque no quiero Riarla Y vamos a irnos para base Me saca 3 levels O sea 3 niveles Es mucho realmente Cuidado Ese es el tema ahora Que es que me revienta Lo haga bien Lo haga mal Me revienta Así que Tenemos que jugar Con un poquito de precaución Y sin morir Sin alimentarse y morir Creo que ya 06 Igual Podría recuperarlo Pero ya lo veo Un poco En plan heroico Vale Bueno Que me vea mejor Que me vea Iba a esconderme Para metarla a un vuelve Pero es que tampoco voy a metarla Así que que me vea Nos enchufamos Vamos poquito a poco Voy a tener que Bueno En principio no voy a gastar La ulti O igual si Igual si ¿No? A lo mejor nos destruye Antes de que pueda pensar Si la tiro o no la tiro Vamos a curarnos así bien A toda la máquina Y bueno Bueno Pues aquí está la cosa Nos revienta con Sus dos skills Nos tira al dos Nos tira al uno Nos tira al tres Y estamos muertos Y yo no la mato De un combo Ni de coña Vale Aguantamos bien Pa' ti eso ¿Me da? Si Fijaos eh Me revienta Menos mal que ahora Con la presidencia Me he ganado un poquito de vida Que quieras que no se agradece Ya que Con más vida Le va a costar más bajarnos Igualmente nos da un poquito más También de defensa mágica Que para eso es el ítem En concreto Me ha robado el blue Si Pues vamos a tocarle un poco A no le dices Vamos a explotarlo Porque antes de que tú Los mates Los mato yo Que van a ser esos míos Vamos a evitar que se pire Y vamos a limpiar esto No sé si se irá Creo que está viniendo Si está viniendo Pan 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 Está haciendo una cosa Muy mal Y es que siempre Bueno siempre Cada vez que la daba con el 3 Ella se cuea igualmente Dice Lo comido pero servido No Porque cada vez que te voy con el 3 Y tú te curas Si Te voy a hacer los tic 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 Y el último Te va a stunear Y si te stunea Lo puedo yo calibrar Y medir Para que coincida con mi ulti Y ese tiempo que estés ahí quieta Cuidado A lo mejor te mueres Hell Así que Deberías tener un poquito de ojo Sobre curarte siempre Si o si Además que ahora con la pestilencia Cuando la tenga Y con el Diminir Ruin Te vas a curar Mucho menos Uff Te voy a tirar aquí la Aegis Porque si no me revienta A ver A ver Tengo que curarme Que si no la vamos a liar Vamos a liarla Si o si Vamos a comprar ya La pestilencia Y el siguiente item Vamos a ir a por No sé si comprar ya Disolación Guardos Satch O penetración También me gustaría Comprar a Pendant Cronor Pero bueno Entiendo que no hay sitio Para todo Guau La acabo de reventar Vale La hacemos bastante pupa Cosa que me hace gracia Y fijaos Como esa bola ya No me ha quitado tanto Se nota la pestilencia Que llevo Tengo que tomar Pregnetación O si no Se acaba la partida Para ella Vale Está pillando bastante Ya se nota Sigo por detrás En el level Pero mira Mira Se está notando Vaya Adiós Adiós Se ha notado O no se ha notado Pero silencio No tienes penetración Te quito el healing Ya Por mucha hell que seas Y con la ventaja que tienes Realmente no sé Como no has anticipado Tú Contrarte defensa mágica Lo que os encontré El otro día Cuando vais por encima Os contráis uno de defensa Mágica o física Lo que toque Y no es un dar un paso Para atrás Es afianzar tu victoria No lo ha hecho ella Pues esto es lo que pasa Pillas No comprar cosas Sabiendo que tu rival Se va a comprar defensa Que le va a hacer falta Penetración Pues no lo entiendo La verdad Pero bueno Aquí no vamos a poder tirar De fénix Porque no tenemos tiempo Ni damage No tenemos ninguna de las cosas Así que vamos a irnos No sé si estará el red En la vuelta Lo puedo pillar A lo mejor No lo veo A ver el red Por favor Ha salido Ha salido Ha salido Vale Pues me lo voy a hacer Y se lo vamos a robar Voy a ir andando Porque a lo mejor Un típico que vaqueas Te pilla con el slow del 2 Y te revienta Y no quiero Ya estamos jugando bien Así que Mucho ojito Vale Perfecto Vamos a ir a por Más vida Y yo creo que me asustaremos Bien Más vida Más poder A menos Que haya comprado ella Algo de defensa En cuyo caso En cuyo caso Venderemos esto Que hago de comprar Y nos compraremos Penetración Claramente Que de hecho Podemos comprar Silenzar de golpe Para evitar su gengi Pero vamos Totalmente Así que mira Perfecto Bueno Genial Ha sido buenísima Esa Se ha movido un poco El feliz Y se me ha despistado Yo no quería Está por aquí la gel Hombre compañera ¿Qué te pasa? Con lo que eras Al principio de la partida Y ahora Lo que te has quedado Que igualmente No me confío Porque sigue siendo Buenísima Y bastante agresiva Pero hasta no tengas Penetración No le matas No le matas ¿Me bajas Pertesiones con el 2? Sí Pero bueno Me baja bastante De hecho Pertura de leche Vale Segura Vas a tener un problema Para educarte En serio Vas a tener un problema Si no va a ser antes Va a ser después Aunque Ya la llegue a matar una vez Y la partida Ahora mismo Este más empatada En cuanto a términos De enfrentamiento Me puede seguir destruyendo Me saca level Y me saca ítems Así que Me puede destruir Igualmente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía Qué manía tienes Con curarte siempre Vas a pillar Vas a pillar Compañera Estás muerta Madre mía No se ve ni ella Bueno Espérate que a lo mejor Pillo yo Está muerta Ya está Ahora sí Ahora sí Se tira al lado Ella Aegis Pues yo que sé Por si acaso Por si acaso En plan A lo mejor Ella se muere sí o sí Pero yo no quiero morir Así que buena Hemos visto 100% seguro Como ella moría Y El fénix va a caer Yo lo siento mucho Pero eran 5 kills De ventaja No ha habido Forma de aprovecharlo Por su parte Pues te va a caer el fénix Y bueno Aunque tenga minios de fuego Sigue siendo Hell Yo es que tengo bastante Bastante optimismo Respecto a Hell Que es todopoderosa Así que bueno Espérate que al final me muero Vale Vamos a baquear aquí mismo Y el último ítem Que podemos comprar Interesante Pues Isolación Vamos a ir a por Isolación Porque ella aparece Guard los adds Me da pereza hacer stacks Ahora mismo Y el Isolación No va a venir muy bien Para arlentizarla Que ella se está comprando El Asclepius Se va a mover mucho más rápido Se va a curar un poquito más De lo que se está curando Así que No No va a salir más rápido No conmigo Al menos Vamos a Pararla un poco En los pies En ese sentido Y a ver Venga Pelea 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 Me sigue reventando Pero yo también la reviento a ella Fijaos Creo que los básicos Uff 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 Creo que los básicos Van a jugar un papel Muy importante En esta pelea Pero ahora mismo Me tengo que ir Si viene La hago aquí una trampa Si Vale Pues trampa Ven aquí Se vas a morir Adiós Se muere No se muere En serio Con que ya se ha quedado Tiene que tener Muy poca vida Tiene que tener menos vida Que yo En serio Uy Fijaos Tenía menos vida Que yo La hemos hecho un lío Me estaba buscando Me voy a ir por aquí Por el frente Vamos a Matar a los minions Ella me sigue buscando No estoy por allí Tú búscame que no estoy Madre mía He podido morir yo Y ha podido morir ella Se ha quedado una vida ridícula Venga Venga Vuelvemos por la base Vamos a comprarnos El queridísimo Isolation Y vamos a matar a Hell Si Vamos a matar a Hell No voy a estar presionando Para que entre los minions Y poco a poco Cadegar eso No Vamos a matar a Hell Voy a intentar hacer la trampa De que Tantril 3 Se cure Se stunee Y quede dentro de mi ulti Que eso va a ser muerte 100% seguro Y sobre todo Voy a intentar dar todos los básicos Porque van a ser bastante clave Para hacer una combinación rápida Para ella Para que muera Ya que de 2 Con bazos Yo creo que no lo mato Así que vamos a Intentar dar todos los básicos Posibles Del mundo mundial Y venga Aquí ya tiene que morir Vamos allá Vale Ahí reventamos bien Venga Perfecto A básicos Básico Básico Ahí así Pillao No dediquen los básicos Mierda Va a tener el stun Ahí está Stun Debajo de la ulti No sabes No sabes No sabes No sabes Nos cargamos a Hell Por tercera vez Y esto va a ser partida Porque ya no puede defenderlo No da tiempo Isolación Con la poach Es una porquería Pero Como si fuera un barrizal Un lodazal Yo que sé Un pantano Con monstruo del pantano Dentro y todo En serio Asquerosísimo Pero Fundamental Si tú eres una paz Si quieres ganar Una partida Contra alguien Que sea Bastante bueno Que te esté dando problemas Si te da alguien problemas Haz que vaya más lento Sin más Tú haces que vaya más lento Y la vida Se dispone De color de rosa O no O de color verde Margeano Yo que sé Como sea Esto ya va a ser Victoria Y bueno Aproveite con 5-0 No vale No sabemos si La siguiente vez Intentaremos con un 6-0 7-0 No sé Ya me diré vosotros Si queréis que lo haga Y como siempre Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Ha 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 ha